¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Janine Áñez, la expresidenta transitoria de Bolivia, ingresa en una huelga de hambre a un día del inicio del juicio en su contra por el caso Golpe 2. La decisión fue comunicada por su hija Carolina Rivera, quien espera la intervención de organismos internacionales antes de que sea dictada la condena contra Janine Áñez. La hija de Janine Áñez dio a conocer una carta escrita por Janine Áñez en el momento de declararse en huelga de hambre. Escuchemos las palabras de la hija de Janine Áñez, quien lee la carta de su madre, y luego continuamos. Buenos días a todos. Muy fuerte, muy duro. Mi madre ahora tomó una medida muy estrecha en su desesperación ante tanta injusticia. Como ella estoy muy preocupada porque no sé qué consecuencias puede tener a su dedicada salud. Pero es su último grito de auxilio. Y les paso a toda Bolivia que nos apoyen, que estén con nosotros, que nos apoyen su realidad. A todos nosotros, a toda esta lucha por mi madre, porque se haga justicia, porque tengo juicios justos y porque se defienden sus derechos humanos. Esta es la carta que hizo mi madre. Boliviano. Hoy desde mi celda en Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Veo que mi acción final podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que en Bolivia la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las dedicaré para mostrar al país y al mundo que estos machos del poder no podrán borrar de la historia. Los que cometieron fraude, fueron encontrados y renunciaron escapando del país. A mis hijos. Bolivia es hermosa. Aménla, valórenla, luchan por ella y sobre todo luchan por la libertad. Que ningún tirano se las quite. Los amo con todas mis fuerzas. Pido perdón a Dios por esta acción contra mi ser, pero espero pueda él darme fuerza para entender su designio y que mi patria no olvide su historia. Yanine Áñez Chávez, ex presidente constitucional de Bolivia, hoy en huelga de hambre desde la cárcel de Miraflores. La Paz, 9 de febrero del 2022. Carolina Lexma, notaria, ¿va hasta las últimas consecuencias en esta huelga de hambre? Mañana empieza el juicio de mi madre a pesar de todas las irregularidades e ilegales. Procedimentalmente el juicio es totalmente ilegal y lo están haciendo de manera virtual. Este juicio debe ser presencial, debe ser público, deben estar todos ustedes como medios de comunicación presenciando el juicio. Pero lo que quiere el gobierno y la justicia sometida al gobierno es callar la verdad, que mi madre no pueda ser escuchada. Así que exijo a todo el órgano judicial, a los jueces y fiscales que llevan el juicio de mi madre que se haga presencial. Y también convoco y pido a toda la población de La Paz, a todos los ciudadanos que mañana me acompañen junto a todos los familiares de los presos políticos a una manifestación en la puerta del Tribunal Primero Anticorrupción en la calle Colón. Ahora no se trata solamente de Yanine Áñez, ni de Carolina, su hija, sino también de todos los bolivianos, de los derechos humanos, de todos los hombres, mujeres e hijos que tenemos que vivir en este abuso de poder pisoteando todos nuestros derechos. Se trata de defender nuestra libertad, la democracia de nuestro país y nuestros derechos humanos. Desde hoy se declara en huelga de hambre y mañana es la apertura de su juicio, a pesar de todas las irregularidades, a las 9 de la mañana. Carolina habla del estado de salud. ¿Cuál es el estado de salud de Yanine Áñez, por favor? Mi madre tiene un estado de salud muy delicado, es reconocimiento de todos ustedes. Ha sufrido muchos padecimientos, ha tenido una depresión muy severa que está siendo medicada hasta el día de hoy, pero el penal está hace más de dos meses encapsulado. No ha tenido visita de sus médicos privados, no ha tenido visita ni terapia de su psiquiatra con la excusa del COVID que hace más de dos meses que está encapsulado. Yo estoy muy preocupada como hija, las consecuencias que puede tener porque los medicamentos son muy fuertes. Pero esto es un grito de auxilio a todo el país, a todo Bolivia, para que también tomemos conciencia y luchemos por nosotros mismos. Ahora Carolina, la audiencia de Yanine Áñez también es una audiencia pública, ¿no? No la he visto hace varios días a mi madre. Es muy complicado, nos ponen muchas trabas, la situación es muy dura, nos traigan muchas cosas. Yo hace días que no la veo a mi madre con el tema del encapsulamiento. Así que yo también pido que a todo el gobierno, a todo el régimen penitenciario, que se pongan una mano en el pecho. Estamos hablando de la vida de una mujer, de sus hijos que piden verla a diario y que no podemos hacerlo. Yo pido también de que, bueno, de que muestran un poco de humanidad, que sensibilicen con mi madre. Ella es inocente. Y no estamos pidiendo impunidad, estamos pidiendo un juicio justo, que se respete el debido proceso y que se respete el principio fundamental de la presunción a la inocencia. ¿Cuáles son las respuestas a nivel internacional de lo que han acudido ustedes hace un tiempo atrás? Bueno, hemos tenido pronunciamientos muy fuertes. El día de ayer justo se han pronunciado más de diez presidentes del grupo IDEA. Entre ellos encabezó el presidente Oscar Aria, ganador del premio Nobel de la Paz. Y fue muy fuerte, muy contundente. Pedía que mi madre se defienda en libertad. Pide que el relator Diego García Sayán, que llega la próxima semana, tenga una audiencia con mi madre, la escuche y también denuncie todo el abuso de poder a la que ha sido sometida a mi madre y que sea una reforma judicial. Este pronunciamiento fue muy fuerte y el mundo entero sabe de la injusticia que está habiendo mi madre y los 72 presos políticos que hay ahora en Bolivia. Del fraude electoral que se cometió en 2019 por Evo Morales y todo el movimiento socialismo. Y que ahora quieren tapar la verdad mintiendo e inventándose un golpe de Estado que nunca existió. Y todos los bolianos somos testigos de eso y en el mundo entero ya también lo sabe y se pronuncia de esta manera tan fuerte y tan contundente. ¿Qué sucede con los ex ministros de Yanine Áñez? ¿Va a participar en el inicio del juicio? ¿La exmandataria? ¿Por qué está interesando a la audiencia de hambre? Bueno, el día de mañana, como no es un juicio que sea usual, es demasiado inusual, van a participar los testigos. Pero estamos hablando de una audiencia virtual en la que no se puede tener buena conexión cuando hay mucha gente conectada. Son más de 42 testigos que van a declarar. Sin embargo, esperemos que la sala acepte a todos. Esperemos que vean inconvenientes. Tienen que hablar los abogados de la defensa de mi madre, los abogados de la defensa, los militares. Y son muchas personas que tienen que estar conectadas y sabemos que nos va a dar la página y que ellos al final ya tienen una resolución predimentada, adelantada sobre los hechos. Pedimos que realmente sea presencial y que se respete el debido proceso. Mañana, a pesar de todas las pruebas y todos los recursos presentados, se inicia el juicio y con todas las irregularidades procedimentales que ya les manifesté. Se la notificó a mi madre en vacación judicial. No lo han hecho de manera presencial tampoco. No lo han hecho muchos militares de manera presencial. Y vemos todas estas cosas que son muy irregulares, pero sin embargo, hasta el día de hoy, a menos de 24 horas, se inicia el juicio de mi madre el día de mañana. Ahora, este juicio, Carolina, ¿realmente ella ha usurpado funciones como senadora para declararse presidenta? Bueno, nosotros sabemos en el 2019 que había un vacío de poder. Mi madre asumió la presidencia después de que renunció a Evo Morales, Álvaro García Lineres y también toda la sucesión que correspondía, que pertenecía al movimiento socialismo. Mi madre aceptó con mucha valentía y eso es lo que ahora no le da rabia, les molesta, porque ella pacificó al país, llevó a la democracia de Bolivia y llamó nuevas elecciones. Hizo su deber y ahora la tiene en presa por hacer su deber. Había un vacío de poder cuando mi madre asumió y en los reglamentos de las cámaras de senadores, así como la Constitución Política del Estado, hay una asociación de isofacto, es decir, una asociación inmediata. ...se iniciará el juicio a la exmandataria que es acusada de sedición, conspiración, que es el caso de dominado golpe de Estado 2. Muy buenos días, Carolina, un gusto tenerla en Influyentes. Muy buenos días, Pedro. Buen día, Leo. Muchas gracias. Bueno, para aclararles un poquito en la acusación que tiene mi madre mañana, el día del juicio, la apertura del juicio mañana del caso golpe de dos, de resoluciones contra la condición de las leyes, incumplimiento de deberes, que mi madre está con puros militares. Y bueno, aquí vemos la mala intención del gobierno, que lo que está haciendo es acusarle a mi madre en un proceso donde está con puros militares para dar una imagen de golpe de Estado. Y la quieren sentencia por 10 años, han adelantado los plazos, han habido incidentes en contra de la apertura del juicio, sin embargo, sin embargo, la justicia boliviana ni siquiera ha admitido ese incidente. Hay más de 16 irregularidades en todo el proceso de mi madre, entre ellos que no se cumplen los plazos como corresponden por ley, sin embargo, sí lo están haciendo el juicio, mañana es la apertura. Y vemos muchas cosas totalmente irregulares e inusuales en el proceso de mi madre, porque lo único que quiere el gobierno es sentenciarla y darle 12 años para haber cumplido su deber. También a los militares, que lo único que hicieron fue cumplir con su deber y cuidar a Bolivia, defender a Bolivia cuando más lo necesitó. ¿Qué dice la defensa de la expresidenta, Carolina? ¿Qué argumentaciones o de qué manera se va a instrumentalizar el día de mañana la defensa de la señora Yanine Áñez? Bueno, tengo entendido que a pesar de todas las pruebas, de todos los recursos que se presenten, que todos nos lo rechazan, el último incidente total ni siquiera lo admitieron. También hay un juez que solamente uno solo, de tres jueces que conformen el tribunal. Uno fue el único que firmó para la apertura del juicio, otro firmó para que no se haga la apertura del juicio. Y a pesar de todas estas irregularidades, sigue el inicio, ¿no? Mañana el juez, la defensa está preparando todo lo que van a decir. Mi madre va a hablar y aquí yo quiero decir a la opinión pública y a todos ustedes que me ayuden a denunciar, porque el juicio de mi madre tiene que ser público, debe ser público. Todos los juicios en Bolivia son públicos, sin embargo, lo que están haciendo es hacer un juicio virtual para callar a mi madre, para que nadie la escuche, para que nadie escuche su verdad, para que nadie la escuche cuando ella tiene que defenderse. Ellos tienen que estar en los medios de comunicación grabando esta audiencia porque es un juicio público y cuando si todo Bolivia sabe qué fue lo que pasó en esos momentos y lo que quieren es callar la verdad. Por eso lo están haciendo de manera virtual y yo le exigo al gobierno que a pesar de todos estos abusos que no había ni existido en este juicio, por lo menos se ve de manera presencial. ¿Se sabe de que van a presentar 45 testigos de descargo en el caso de la defensa de su madre? Bueno, son los más de 40 testigos que se han presentado hasta el día de hoy, han sido por parte de mi madre, que son los testigos de descargo. Sin embargo, el Ministerio Público hasta el día de hoy no ha notificado a los testigos de cargo, que es muy importante que lo hagan. Pero aquí vemos también que no tienen la voluntad de hacer lo que corresponde por ley y realmente de hacer un proceso justo, un juicio justo. Y yo les digo a todos los testigos que no se dejen amedrentar por el gobierno, que no se dejen amenazar. Tenemos la información de que le han pedido que testifiquen en contra de mi madre. No lo hagan. No lo hagan porque no solamente están yendo en contra de mi madre, sino están yendo en contra de todo Bolivia. Y el momento y el movimiento histórico que se vivió en Bolivia esos días por el fraude y la renuncia y huida del cobarde Edo Morales. Y todo eso lo sabemos. Y en la verdad y testifiquen el momento histórico de los hechos y la verdad de los hechos. Carolina, ayer más de 20 ex jefes de Estados emitieron un documento, una carta pública en respaldo de Yanine Áñez y pidiendo la suspensión de este proceso por considerarlo irregular. ¿Qué incidencia cree usted que pueda tener este pronunciamiento de 21 ex presidentes latinoamericanos? Bueno, en el mundo entero saben lo que realmente pasó en Bolivia con el fraude electoral. Y esto es una prueba en este pronunciamiento tan fuerte y tan contundente que han hecho. Yo le agradezco mucho al presidente, sobre todo a Oscar Aria, que es el ganador del premio Nobel de la Paz en Latinoamérica, de hacer este pronunciamiento tan fuerte y decir que mi madre se defiende en libertad. Pedirle al relator Diego García Sallán de que tenga una audiencia con mi madre, la escuche y también denuncie todos los abusos de poder que han cometido en contra de ella y que se haga una reforma judicial. Es un pronunciamiento muy fuerte y que el gobierno tiene que hacer lo correcto y manifestarse de manera legal. La justicia boliviana tiene que ser independiente, tiene que haber una reforma judicial de raíz y manifestarse de manera ilegal. Porque todos estos jueces vocales y fiscales que están llevando los procesos de mi madre y de los 72 presos políticos que hay ahora en Bolivia, se van a hacer las denuncias correspondientes a los estados internacionales y van a pagar por las ilegalidades que han cometido y por las injusticias que han cometido estos sicarios de la justicia. Carolina, ¿cómo está la salud, el estado anímico de su madre en estos días? Bueno, mi madre ha sufrido muchas etapas, ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado y bueno, ahora está en una etapa de que siento que es la etapa ya de resignación, de que ella ya está concientizada que la van a sentenciar, de que a pesar de todas las cosas que se hayan hecho, el gobierno sí o sí quiere sentenciarlas para demostrar el fraude, para ir en contra del fraude que cometió Evo y mentir y cambiar la historia con este supuesto golpe al estado que dicen ellos. Y mi madre ha tomado una medida extrema, muy fuerte, como ella estoy muy preocupada, pero es una desesperación que ella tiene. Hizo una carta y no sé si la puedo leer para todos ustedes. Bueno, mi madre está tomando una medida extrema en su desesperación. No sé si puedo leerle la carta que ella hizo para todo Bolivia. Y bueno, boliviano, hoy desde mi celda de Miraflores, en La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Veo que mi acción y final podrán ayudar a la comunidad internacional que te ayuda a que la comunidad internacional entienda que en Bolivia la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las dedicaré para mostrar al país y al mundo que estos machos del poder no podrán borrar de la historia que cometieron fraude, fueron encontrados y renunciaron escapando del país. A mi hijo. Bolivia es hermosa. Tranquila, Carolina. Tranquila, tranquila. Tranquila. Aménla, valórenla. Luchen por ella. Y sobre todo, luchen por la libertad. Que ninguno de los tiranos se la quiten. Los amo con toda mi fuerza. Pido disculpas a Dios por esta acción contra mi ser, pero espero pueda darme el fuerza para entender su designio. Que mi patria no olvide su historia. Yanine Áñez es presidente constitucional de Bolivia. Hoy en huella de hambre desde la cárcel de Miraflores en La Paz. ¿Estás acá en silencio viendo que cree que su madre ya se da por condenada, se rinde Yanine Áñez ante lo que ya ve un fallo inminente en su contra? No se rima en seguir luchando por la democracia del país, por su país, pero sí ya es consciente de que la van a sentenciar. Ella ya es consciente y me refiero a designada por eso, porque no hay ya poder humano en que se pueda hacer algo para que no la condenen. Lo que ellos quieren es sentenciarla y han adelantado todos los plazos, yendo en contra de la Constitución, yendo en contra del Código Penal, cometiendo miles de ilegalidades, pero lo están haciendo. Ella, en esta medida de desesperación, sí quiere mostrar y dejar un ladado, para que todos los bolivianos sigamos fuertes, sigamos firmes, porque ya no se trata de Yanine Áñez, no se trata de Carolina, su hija, sino de todos los bolivianos, de todas las mujeres, de todos los hijos, que tenemos que luchar por nuestros derechos humanos y tenemos que luchar por nuestra libertad. Yo le pido a toda Bolivia que nos acompañe en esta lucha, que nos den todo su apoyo, y que se manifieste con nosotros en esta lucha tan fuerte. Mañana voy a hacer una manifestación en la Ciudad de La Paz, en puertas del Tribunal Primero Anticorrupción, y quiero el apoyo de toda Bolivia, porque esto lo que están haciendo con mi madre lo pueden hacer con cualquiera de ustedes. Ya no estamos libres en nuestro país, ya no respeten nuestros derechos humanos, así que tenemos que luchar por ello. Bien. Carolina, muchas gracias por estar influyentes, hacer conocer la medida extrema que va a asumir, o que ya ha asumido la expresidenta Yanine Áñez, ante la inminencia del juicio que se inicia mañana en la ciudad sede de gobierno. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este proceso para seguir informando a todas. Esas fueron las palabras de Carolina Rivera, la hija de Yanine Áñez, quien anunció que su madre determinó este miércoles ingresar en huelga de hambre a un día del inicio del juicio en su contra por el denominado caso golpe 2. La decisión fue comunicada por esta carta leída entre lágrimas por la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera. Tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Ingreso en huelga de hambre, estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce. Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas serán para demostrar que estos hombres, machos de poder, no podrán ocultar de la historia el fraude que cometieron, dice parte del escrito de la expresidenta transitoria, que está privada de libertad desde casi un año en un reclusorio en la sede de gobierno. La hija de Yanine Áñez contó que su madre está resignada a que la condenen, pero no se rinde en su lucha. Ella es consciente de que la van a sentenciar. No hay poder humano que pueda hacer algo para evitar que la condenen, argumentó la hija de Yanine Áñez. También advirtió que el proceso contra la expresidenta transitoria es totalmente irregular debido a que fueron rechazados todos los incidentes que presentó la defensa contra la apertura del juicio, donde Yanine Áñez figura como acusada junto a exjefes militares. La exjefa de Estado fue imputada por la presunta Comisión de los Delitos de Incumplimiento de Deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber asumido la presidencia sin cumplir los procedimientos según la Fiscalía. Mi madre sufre mucho su actitud es de resignación. Asume que la van a sentenciar. Fue contra el fraude que cometió Evo Morales. Mi madre tomó una medida extrema, muy fuerte. Hizo una carta, agregó Carolina. Señaló al menos 16 irregularidades en el accionar del Ministerio Público y la Administración de la Justicia, entre ellos no haber notificado a los más de 40 testigos de descargo que presentó la defensa de la expresidenta. También se exige que el juicio sea público y presencial y no virtual. A pesar de todas las pruebas recursos que todo se rechaza, hay un juez de tres que es el único que firmó para la apertura del juicio. El otro lo rechazó. La defensa está preparando todo. Mi madre hablará y pido que me ayuden a denunciar. El juicio debe ser público. No quieren que se escuche. Quieren callar la verdad. Por eso exigimos que sea de manera presencial, complementó la hija de Yanine Áñez. La carta de Yanine Áñez concluye diciendo, Pido disculpas a Dios por esta acción contra mi ser, pero espero que pueda darme fuerzas para entender sus designios y que mi patria no olvide su historia. Leí a su hija Carolina Rivera con la voz entrecortada por la emoción que siente frente a esta decisión drástica que toma su madre. Yanine Áñez entra en huelga de hambre. La expresidenta transitoria presa actualmente en Miraflores inició la medida de presión a horas de su juicio oral, según informó la hija de Yanine Áñez. Yanine Áñez, actualmente privada de libertad en la cárcel de Miraflores, ha entrado en huelga de hambre. Esto apenas a horas de que se desarrolle su juicio oral por el caso denominado golpe de estado. La hija de Yanine Áñez confirmó esta medida de presión que asume su madre desde el penal paseño. Mientras, activistas y movilizaciones que apoyan a Áñez le dan forma a un plantón para la mañana del día jueves 10 de febrero. No fue ella, fuimos todos. Se lee en la convocatoria compartida en redes sociales y también en la cuenta oficial que tiene Yanine Áñez en Twitter. La cita es para este jueves a las 8 y media en el Tribunal Anticorrupción. Al respecto de esta drástica medida que asume Yanine Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en Bolivia no hay justicia y que Yanine Áñez está siendo juzgada injustamente? ¿O creen que es una decisión de la justicia correcta y que debería ser procesada por haber asumido la presidencia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y de lo que recuerdan que ocurrió en 2019. Hubo fraude, hubo golpe. ¿Qué es lo que pasó? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de los hechos por los que ahora Yanine Áñez está siendo procesada y enjuiciada.